Música 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 ¿Se le puede subir un poquito a Luis? A ver, vamos, 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 vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, no soy mucho nada, pero... ...ahí vamos a... ...jugando un poco... ...ahora... 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 ...ahora si vamos a jugar... ...ahora, ahora sí... ...eh... ...que no caca, ¡manda el pechón! ¡Gracias! 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 ¡Agustan! ¡Gracias! 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 ¡Sí, que se venga!